Hasta ahora no hay indicios de que la nueva variante del coronavirus, Omicron, provoque más casos graves de COVID-19 o con síntomas diferentes a los de cepas anteriores. El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, que estudia esta nueva evolución del SARS-CoV-2, dijo este domingo que aunque la tasa de hospitalizaciones por COVID-19 ha aumentado en los últimos días en Sudáfrica, el país donde se detectó primero la variante podría ser resultado de un aumento general de los infectados y no solo de contagios específicos con la variante Omicron. Además de que muchas de las primeras infecciones por esta variante reportadas son de estudiantes universitarios jóvenes que tienden a sufrir formas más moderadas de la enfermedad. Los miembros del grupo asesor de expertos en la evolución del virus de la OMS insistieron en que comprender el nivel de gravedad de la variante Omicron podría tardar varios días o semanas. Los expertos añadieron que la variante parece aumentar el riesgo de reinfección, es decir, la posibilidad de que una persona que haya tenido previamente COVID-19 vuelva a contraer la enfermedad, pero que todavía no está más claro si es más contagiosa en otros casos. Sobre la respuesta de los tratamientos anti-COVID, los científicos señalaron que los corticoesteroides y los antagonistas de interleucina-6 parecen seguir siendo eficaces en pacientes graves, mientras que no hay conclusiones todavía sobre la respuesta de las vacunas existentes a la variante Omicron.